Empieza Pipe, así es que... Por favor Margaret, háganme una... Toda su energía, dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hoy las vine a romper, les voy a enseñarte lo que es R.A.P. A estos niños que los crió el papá y la mamá y los tuvo que nada que hacer Yo me tuve que joder, varios tuve que luchar acá No me pienso rendir jamás y ustedes los voy a poner a perrear acá Dale, tú, yo, yo, le meto como si fuera el PRI Esto no se me detiene, siempre voy a dar el G.M.C. Tú no me pareces nada aquí, me pareces más bien un niño Que se la pasa brillando lo que no tiene aquí Yo tengo demasiado flow y tú eres tremenda cagada Y te anoto en mi red no, gracias a mis rimas improvisadas Dicen que el humano es Dios y si tú eres Dios, maldita cagada Si tú eres un Dios, entonces Dios es un cuatro barras con la cabeza cuadrada Pero escucha tú, rap pero sin actitud Tú no puedes hacer esto, mi hermano, porque ahorita de una te mando para ataúd Hermano, yo soy como el Liverpool, pero sería distinto Yo sería nacional, porque a todo tipo de mierda yo le vengo a ganar A ganar, pero no supiste caerle bien al compás Cállate papá, porque tú haces de todo pero menos rap Normal, porque ustedes saben de lo que yo hablo Si tú eres Dios, entonces yo es tu debilidad Porque yo soy Lili y tú eres el diablo Cállate la boca, mira como te lo meto Mira como loco porque lo hago demasiado perfecto Cada vez que lo interpreto Claro que sí, claro que sí, a ustedes yo no les llevo respeto Lo digo porque roperito es inecto Porque no hacen ocho por ocho completo Ocho por ocho completo, déjenos mal que tú ya los entiendas Yo no tengo prendas, yo me prendo niñas Y te lo juro, te mando pa' las riendas Tú dijiste que tú eres el diablo Pedazo de comemierda que nota que las puertas del infierno Están igual de caliente que las puertas de tu entrepierna Y aquí yo que te vengo a... Ok, 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 como yo Y se los damos en tres, dos, dos Parece que la adrenalina se te sube y se limita Pero bueno, no me importa hermano, yo les traigo aquí la vitamina Para rapearle hermano, te enseño, yo aquí te pego con un sable Rapero, cállate, rapeas muy mal, mejor mami el cable Lo noto apagado, este negro para mí que no está atrapado Yo lo acabo en un minuto y ni siquiera necesito ocho compases Lo hago en una de una, siempre yo los maltrato Los descuartizo, los mando pa'l río y ninguno sabe lo que está pasando Lo siento a mi negro, yo lo rapeo así, siempre voy con skins Ustedes tiran cuatro por cuatro, yo lo tiro por ocho y a los dos me los comí Ey, es fácil, no ves lo que puedo rapear yo aquí Te doy las bases, voy a fallar para darte la mano a ti Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, mis hermanos, esto se mantiene Tú me tirarias, una rima buena, pero eres tan malo que no te atreves Mi hermano, tú ganarme no puedes, Katana, y tú lo sabes Porque todo lo que tú aprendiste a mí me lo debe Sabes que usted no puede hacer esto, hermano, parece que le falta respeto Porque este raperito me parece que solamente son otros ineptos Porque mira los cortes con el chico, pero tú estás chico, hasta este rapero Yo sí tengo talento, todo está muy lento Y aunque yo me la fumo, está en el mañanero A mí me lo debe, mira como a mí me grita la plebe Cállate la boca porque ganarme a mí tú no puedes Porque solamente eres un nene Todo lo que sabes a mí me lo debe Yo lo único que te dejo a ti, maldito, solo me sabe que no te responde el DM Porque eres un incoherente Como el mundo sabe que eres, de verdad, yo te amo a mi consciente Cállate la boca porque me parece que eres un incoherente Mi entrepierna siempre está así, por eso llega frita y vas caliente Demasiado, demasiado desprecio Tú me dejaste poner que las mujeres todas tienen un precio Y obviamente que mi hermano yo te sentencio Y te mire a los ojos y los nervios, te mataron en silencio No, 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 no la cagan, pero hermano que es lo que le pasa Ahorita mismo vengo aquí a rapear y a dominar la plaza Pero bueno Katana, tú le mandas mensajes pero tú ya paras Me mandas mensajes a mí, yo te ignoro porque un amigo se respalda Bien, un aplauso gente, un aplauso Dale, 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 dale Vamos con la decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Gracias A la cuenta de 3, 2, 1 Gracias A la cuenta de 3, 2, 1